Esto es Cajón Maltrecho, en la voz de Carlos DiPaulo Sosaya. Tendido sobre la grama boquiabierto, con la mirada fija en el extenso firmamento, avasallado por mil memorias, oh tormento, del tiempo aquel que amé, sintiento. Pasadas unas horas en ese suplicio, descubrí la situación en el resquicio por donde pasara mi alma, oh vicio de pensar en el pasado, gran precipicio. Y precipitando mis cavilaciones mortales, me percaté de que no fueron tales las memorias que evocaba raudales, reposando sobre la grama, ahora estaban mis males, conmigo. Y en la agonía que parecía perpetua, apeado del transporte o recua, y fuera arrastrado por la ironía inicua, y asente sobre la grama, conspicua. Y con la complicidad, de la vastedad del cielo, entregando el cuerpo a la tierra sin velo, fue muriendo poco a poco la letra en el suelo, matando la poesía que guardaba con celo. Y muriendo las estrofas en mi mano, pudiendo no rescatarlas de lo plano, fenecían mis pensamientos en el llano, posado mi cuerpo sobre la grama, en vano. Huelga decir que la muerte apresó, sintiendo como es preciso y murió, murió la letra dolida partida del corazón por aquellos pensamientos que dieran la razón. Y en vez de querer vivir sus mentiras en el aire, hubiera preferido tener de ella un desaire, sin embargo, ella quería solo escuchar poesías y no besar los labios que las proferían. Por esto ahora escribo estas estrofas y recito, que la inspiración antes sobrada en mi pecho al viento con coraje más inodio grito, es tal y como sería un cajón maltrecho. Gracias.